El proyecto interinstitucional Mejor Leche, financiado por ANDE y en el que participan unas 15 entidades públicas y privadas, es coordinado por el Laboratorio Cooperativo Colabeco, que además del concurso nacional de calidad de leche, tiene dentro de sus objetivos transferir tecnologías a nivel de campo con visitas a más de 50 productores, la creación de una plataforma virtual de uso público y capacitaciones a nivel industrial e instancias de formación con tesis de grado y posgrados de estudiantes universitarios. Una culminación de un cierre de un proyecto que tiene este broche de oro en el premio del concurso nacional de calidad de leche, por supuesto, gran satisfacción con los puntajes obtenidos, por la cantidad de remitentes, por la cantidad de queseros artesanales. Del concurso, que tuvo un proceso de dos años, participaron 44 productores lecheros de Colonia, San José, Canelones y Flores. Podía haber diferencias de repente en algún punto de la rutina de ordeñe o algún punto vinculado al manejo de los efuentes, pero lo que está claro es que el tema motivación, formación de equipo de trabajo, motivación, fue el común denominador para todos los finalistas. El gran campeón de este primer concurso nacional de calidad de leche fue un pequeño establecimiento familiar de San José que fue destacado por el jurado por la calidad de sus procesos. Siempre soñábamos con tener algo propio, entonces hace unos cinco años el ingeniero vino y nos presentó un proyecto del ministerio para hacer una sala ordeña nueva, una quesería, y bueno, nos tiramos al agua y dijimos que sí, y fuimos para adelante con ese proyecto, y bueno, ya hoy hace cinco años que estamos ahí, empezamos con unas 16 vacas y hoy estamos en unas 28, y la verdad que estoy muy contento, trabajamos en familia. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.